Un riel, un destino y 98 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. El sol despierta en Ibarra, la ciudad blanca, y nos embarcamos en una aventura inigualable al norte del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en locomotora. La guianza a bordo se une al saludo del rocío en los campos verdes del paisaje. Un trayecto que recorre el entorno único de Imbabura, una de las provincias más bonitas del Ecuador. Llegamos a Salinas. Un ritmo contagiante nos da la bienvenida. Es el baile de la bomba, típico de la localidad. Así nos recibe esta tierra de artesanos, lagos y leyendas. Pues sí, su hospitalidad y belleza innegables nos endulzan el viaje, alentándonos a conocer más sobre su gente, tradiciones, productos y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Salinas, emprendemos el regreso. Son 30 kilómetros hacia Ibarra. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza de nuestro territorio. La ruta Tren de la Libertad es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, cuyos secretos solo puede develarnos el tren patrimonial más bello del mundo.